mmmm ¿Eeeeh? ¿Esto qué es? Que peludito, que peludito ¿Víctor? Buenos días ¡Mondongo! 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 ¡Pero dónde estamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papu! ¡Papu! ¡Dios! He acariciado a Mondongo Pensaba que era mi peluche ¡Pero no! ¡Hombre! ¡Tiene mucho, tiene mucho pelo! ¡Tiene mucho pelo! ¡Es como un peluchito! ¡Ah! ¡Que asco! ¡Que asco! Ya decía yo digo ¿Por qué alguien me está acariciando? ¡Ah! ¡Asco yo! ¡Asco yo! ¡Eeeeh! ¡Ayúdanos! Que ahora me tendré que lavar las manos Y no puedo Vale, pero chicos ¡Vale ya! ¡Vale ya! Chicos, ¿no veis dónde estamos? Que estamos En... En una montaña rara Llena de... 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 ¿Cómo que es montaña? ¡Que no se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No se ve el fondo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Creo que es mi pesadilla, chicos Creo que es la única manera de salvarme Es... ¡MURIENDOOOOOO! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? ¡No se puede escapar! ¡No es mi pesadilla! Vale, a ver... a ver... ¡Mira lo ves! Yo voy a romper la cama Yo voy a romper la cama Voy a coger estos bloques Y me voy a la isla Trius, estás aceptando la realidad ¡Eso es lo peor que puedes hacer! ¡Calla, calla! Yo me voy para la isla Al menos ahí puedo estar a gusto Espera, espera ¿Cómo que te vas a la isla? ¿Y nosotros qué? Nosotros también, Mondongo ¿Claro? ¿Claro? A ver... ¡Venga! ¡Claro! ¡Venga, vamos! ¡Ah, muy bien! ¿Lo has pillado todo tú? Dos... Tres... Y cuatro... ¡Venga! Oye, te doy un empujón ¡No, no, no, no! Yo creo que no llegáis, ¿eh? Vale, espera, espera, a ver, a ver... No sois tontos, no sois tontos Cojo yo tierra de aquí Y voy a ayudaros ¡Claro! ¡No! Para que nos podíais ayudar ¡Claro! ¡Claro! Es una novedad, Riusplay ayudándonos con amigos Gracias, Riusplay Es una novedad, ¿no? Si yo soy muy buena gente ¡Uy! ¿No hubiera sido mejor haberlo cogido del otro lado? ¿De cuál lado? Hombre, pues está pillándolo del lado que tiene que hacer la escalera ¡Claro! Es verdad, es verdad Y a la segunda escalera bajará el ratio loco agujero Unos minutos más tarde ¡Mos amigos! ¡Han echado mucho de menos, mos amigos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Un abrazo! No, no me pegué, no me pegué ¡Un abrazo, pollo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Otro abrazo Bueno, ¿y ahora cómo sobrevivimos? Eh... Vale, a ver, ahí hay un cofre Una mesa de crafteo Y aquí hay... A ver, se han dejado algo en el horno No hay nada en el horno Perfecto Vale, hay que coger la... Ah, perfecto, sí Hay que coger la madera, la madera, lo principal de todo Como en Minecraft A ver, esto es puro Minecraft Yo soy experto en sobrevivir en los skyblocks Deberíamos tener lugar Pues sí, entonces... Dale, dale, dale No, no, asegurarnos la comida, chicos Tendríamos que tener... Vale Espira ¡Rios! ¡Rios! ¡Que no tenemos comida! ¡Es verdad! ¡Que no hay semillas! ¡No hay semillas! ¡Ah, en el cofre! ¡En el cofre! ¡En el cofre seguro! ¡En el cofre! ¡En el cofre! Vale, hay que llegar Hay que llegar Voy a agarrar un poquito de tierra Que vaya rius ¿Y por qué no haces una pala de... De tierra? ¿Para qué? ¡No me hace falta! ¿Una pala de tierra? ¡Es que estás tonto, eh! ¡Haz una pala de aire! ¡A ver! 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 ¡Tenemos el emisario! ¡Tenemos un cubo de lava! ¡Muy bien! ¡Una esponja mojada! ¡Y hielo! ¡Claro! ¡La esponja mojada nos dará tiempo suficiente para... ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Pucharnos! ¡Hazle un huevo que no me ducho! ¡Huelo a sobaco! ¡Por favor, Rius! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es verdad, eh! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vamos a hacer una máquina para hacer piedra! ¿Qué? ¡Una máquina para hacer piedra infinita! ¡Ah! ¿Y el jabón? ¡Pero para qué quieres el jabón, tonto! ¡Para dejarme! ¡Vale, a ver! ¿Y por qué no has cogido el cofre ya de paso? ¡Es verdad! ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Me has puesto por él, Víctor! ¡Deberíamos hacer un camino! ¡Vale! ¡Vale, un momento! ¡Para, Víctor! ¡Para, Víctor! ¡No lo haga más largo! ¡No lo haga más largo! ¡A ver! ¿Qué vas a hacer? ¡Ponerle el agua! ¡Ah, vale! ¡Muy bien! ¡Ahora rompo el agua! ¡Vale! ¡Ahora tenemos agüita! ¡Y ahora! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡No te pongas nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Necesito comer! ¡Necesito comer! ¡Y ahora hago así y pongo aquí la lava! ¡Y vale, chicos! ¡Estoy cayendo! ¡Ahí estamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Papos! ¿Y ahora cómo lo picas? ¡Papos! ¡Y ahora hago aquí palos! ¡Y hago aquí un pico! ¡Un pico! ¡Muy bien! ¡Y ahora picamos piedra! ¡Pícalo! ¡Qué bien! ¡Bien! 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 ¡Sí, señor! ¡No funciona! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a hacer la cabaña del río Play! ¡Podemos hacer una cabaña de piedra! ¡Podemos hacer una cabaña de piedra! ¡¿Podemos hacer una cabaña de piedra?! ¡¿Dónde vas?! ¡Hacemos una casita río Play! ¡No! ¡Esta es la casita del minero! ¡Aquí se pone el minero! ¡Claro! ¡Por si llueve que no se moje! ¿Sabes? ¡Vale, vale! ¡Quita, quita, quita! ¡Me pongo, me pongo! ¡Vale, ponte tú ahí! ¡Vale, muy bien! ¡Tenemos piedra! ¡Pero ahora hay que llegar al asunto más importante! ¡No, hay que hacer una casa del rabillete! ¡Ahora, vale! ¡Va! ¡Otra cosa! ¡Vamos a comer! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Hay que hacer agua infinita para poder hacer cultivos! ¿Vale? Y tengo... ¿Qué? Un pico, Rios. ¿Un pico? ¿Para qué? Que le des un pico. Que le des un beso. Que no, que no, que no. Para picar una piedra aquí. ¡Momento! Te voy a hacer un pico de piedra. ¡Uy! Mejoraré la isla. ¡Una isla del dios! ¡Toma, Víctor! Y ahora yo voy a hacer agua infinita. ¿Os parece bien? Mira, ven, Mondongo, que te voy a enseñar cómo se hace agua infinita. Chaval, a ver. A ver, quiero verlo, quiero verlo. Tenemos una esponja mojada. Sí, una esponja mojada. Y tenemos un cubo vacío. Eh... Sí. Pues ahora vamos al horno y metemos la esponja arriba y un pico usado abajo. El pico se rompe, ponemos el cubo y ahora cuando la esponja se seque, va a echar el agua en el cubo. Te lo aseguro. ¿Me lo aseguras? Tengo que empezar la casa por el tejado, de verdad. ¡Toma! ¡Tengo agua! ¡Tengo agua! ¡Mira el cubo de agua! Pero tienes el cubo y la esponja sigue seca. Y la esponja ahora está seca. Y ahora tenemos agua infinita. ¡Bieeeeen! ¡Uh! Víctor, ¿qué está haciendo? Pues he mejorado la choza del minero. Vale, pues hazla un poquito más grande que podamos poner a las camas, ¿no? Mira, Riuplay, estos son los backrooms de la choza del minero. Yo voy a minar, voy a ver si hago una minita por aquí. ¡Oh, Nogo! ¡Pero quito de en medio! ¿Qué? Pero no hagas un... No hagas un pa' bajo. ¡Hombre! ¡Claro! ¡No! Ya verás como nos cargamos las cosas. Ya verás. Ya verás como la liáis. ¡Eh! ¡He encontrado algo! ¡He encontrado algo! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Patatas! ¡Tengo 28 patatas! ¡Tengo 28 patatas! ¡Sabía que habría en algún sitio comida! ¡Ahora podemos plantar las patatas y comer! ¡Ah! Mira, he tenido... One idea, my friend. Dale, dale, patatitas. Quiero comer. ¿Cómo va aquí la casa? Pues no se ve muy bien. Voy a abrir aquí. ¿Cómo va aquí la casa? A ver. Pues tenemos que hacer la... ¡Ah! ¡Cuidado que entra la lava! ¡Cuidado que tú quemas! ¡Que me quemas la lava! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que se ha hecho de noche ya, Riuplay. ¡Ah! ¡Que se ha hecho de noche! Vale, tenemos que poner las camas y dormir. ¡Uh! La cama la tiene Víctor. ¿Me puedes quitar la lava de aquí, por favor? Sí, sí. Te la quito temporalmente. Corre, 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 corre. Vale, pues... Coloca por aquí las camas. Coloca por aquí las camas. Ahí. Vale. La lava es para que haya luz, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien, sí. ¡Madre mía! No, chavales, creo que tenemos un problema. ¿Qué? ¿No te puedes ir a dormir? Porque somos tres personas y dos camitas. Pero eso no es mi problema. Yo me tumbo y ya está. ¡Ey! ¡Que ha sido eso! ¡Tormenta! Creo que va a empezar a llover. O sea, a llover. ¿Qué es ahora? ¡Están cayendo rayos! ¡Aaah! ¡Caxa el sol! ¡Caxa el sol! ¡No! ¡Chico! ¡Que me ha reventado! ¡He caído abajo! ¡He caído abajo! ¡Que hay agua! ¡Que podéis tiraros! ¡Que hay agua! ¿Qué? ¡Si yo antes me he muerto! ¡No, no! ¡Podes caer! ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¡Ah, verdad! ¡Y no se estáis haciendo el tonto ahí arriba! ¿Y todo está dentro? ¿Qué es esto? No me puedo creer. ¿Habrá sido uno del hacker o de alguien? ¡Es del hacker seguro! ¡Qué asco! ¿Dónde está mi casa? ¡Mi cama! ¡Me voy a poner cerrado mi cama! ¡Tenemos que encontrar una cama, Ryus! ¡Hay que dormir! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay monstruos! ¿Qué? ¡Que hay un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Un creeper! ¡Cuidado! ¡Hay muchas cosas! ¡Estamos salvados! ¡Aquí podemos vivir! ¡Sí! ¡Hay comida! ¡Hay comida! ¡Y hay pan vegano! ¡Y no de invierno! ¡Qué suerte! ¡Vale! ¡Vamos a dormir! ¡Ven! ¡A dormir! Pues nada, chicos. Si os ha gustado este tipo de vídeos, deja tu pedazo de like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!